En el pueblo de Puerto Rico, tengo en línea telefónica, tengo en línea telefónica a la fiscal del caso del niño Lorenzo, a la fiscal Wanda Casiano. ¡Hello! Sí, muy buenas tardes, comadre, señor Héctor Travieso y el público de Puerto Rico. Buenas tardes, fiscal. Fiscal, ayer estuve aquí, antes de ayer estuve hablando, pero ayer entrevistamos al señor, al agente Simón Rosa. Y entonces hicimos unas expresiones aquí en torno a que usted ahora no está en San Juan, en Departamento de Justicia, sino que está ahora de suplente en el caso, digamos, en el puesto de una fiscal que la está suplantando usted por el momento. ¿Es eso cierto? Bueno, parcialmente. Permítanme explicar. Yo, la fiscal del distrito de Bayamón, ella se tomó unas prevítimas, fortísimas vacaciones, y dado que yo conozco la jurisdicción, porque he estado allí por 17 años, pues el señor secretario me designó interinamente para sustituirla en lo que la compañera regresa, que ya es el próximo lunes. No obstante, yo he mantenido, me he mantenido en la investigación del caso de la muerte del niño Lorenzo, permanezco en la misma, y de hecho, el estar en Bayamón me ha facilitado estar en comunicación con el agente, porque a él se le hace mucho más fácil llegar hasta mí si estoy en Bayamón. Y a ese respecto, pues nos hemos estado reuniendo prácticamente todas las semanas. Pregunta. Usted dice que se está reuniendo prácticamente todas las semanas para discutir el caso del niño Lorenzo. Eso es así. ¿Qué desierto hay que usted se va a retirar del caso del niño Lorenzo? No, eso no es correcto. Estamos en pie de lucha con el mismo compromiso del primer día. Cuando empezamos, esta fiscal se le asignó esa investigación con el mismo compromiso, con los mismos deseos, con el mismo interés de hacer justicia. ¿Qué desierto hay que usted y que se va a retirar del caso del niño Lorenzo por problemas familiares? No, gracias a Dios nosotros tenemos una familia cuyo centro es Dios, y ciertamente, de hecho, eso es lo que sostiene a esta fiscal. La fe en Dios y una familia que me apoya al 100% y que está mano a mano en oración y en apoyo físico, espiritual y de toda índole. O sea, que cualquier persona o personas que digan que usted se va a retirar del caso del niño Lorenzo por problemas familiares, está mintiendo. Eso es correcto. Héctor le quiere hacer algunas preguntas, licenciada. Sí, muchas gracias, Comaí. Fiscal, me gustaría saber, porque usted dijo no hace mucho tiempo, que el caso del niño Lorenzo estaba completo. Entonces, nosotros recibimos miles de llamadas semanales aquí de que si el caso está completo, ¿por qué aún no se ha radicado? Ajá. Permítame aclararle, señor, travieso. Yo no dije que estaba completo. La palabra que utilicé fue una palabra que nosotros utilizamos a lo largo diario de nosotros, que dije que estaba esclarecido. No que estaba completo, que estaba esclarecido. Bueno, es más o menos lo mismo, fíjate. No, bueno, para quizás en semántica y para el pueblo sí, para efectos de nosotros no. Para efectos de nosotros lo que queremos es decir, y yo lo expliqué, es que pues tenemos una idea del asunto, de lo que ha sucedido, pero todavía faltan unos requisitos para nosotros poder someter un caso y probarlo más allá de todas dudas razonables. Cuando la doctora María Conte Miller dijo ante el pueblo de Puerto Rico que la prueba forense que ellos tenían, que tenía el Instituto de Ciencia Forense, era irrefutable e inexpugnable. Ajá. Cuando se habla de esa forma, es porque esto está esclarecido. Sí, bueno, yo no voy a entrar en controversia en lo que dijo o dejó de decir la doctora, la cual es muy competente y tenemos muy alta estima, pero lo cierto es que yo soy fiscal. La responsabilidad de saber y de tener un caso sólido, para probarlo más allá de dudas razonables, es de la fiscal. Y en ese sentido, pues la determinación en cuanto a eso es de la fiscal. Licenciada, la pregunta, la pregunta del momento en la que el pueblo de Puerto Rico quiere saber. ¿Se va a solucionar esto en los próximos, por lo menos en los próximos dos o tres meses? Comay, yo he sido bien clara siempre, en el sentido de que nunca me he establecido ni he establecido al pueblo de Puerto Rico una fecha, porque entiendo que sería irresponsable de mi parte hacerlo así. Lo que sí yo estoy bien clara es que tan pronto yo tenga la certeza moral y la convicción de que en derecho yo puedo probar esto más allá de dudas razonables, no tenga la menor duda de que así va a ser. Fiscal, seamos sinceras, por favor. ¿Alguien está manipulando esto? ¿Alguien está diciendo no radiquen este caso hasta que no haya una persona que emita una declaración jurada? ¿Hasta que no haya una foto? ¿Alguien está interfiriendo en esto para que no se radique el caso? No, no, señor. No, los funcionarios, tanto el compromiso del secretario de Justicia, del señor Octubro Meléndez, de esta fiscal, nosotros estamos trabajando con una conciencia bien limpia y claros en el compromiso que tenemos con el pueblo de Puerto Rico. Y volvemos, cuando esté, estará el caso y nosotros pues entonces estaremos listos en ese momento. Fiscal, le agradecemos mucho que haya aclarado todo esto. Vamos a ver si dentro de poco nos trae buenas noticias. Seguro, Comay, permítame hacer una expresión al pueblo de Puerto Rico. Claro, claro que sí. Y es que, mire, yo veo con muy buenos ojos que el pueblo de Puerto Rico se indigne. Yo creo que con todo lo que hemos visto, tanto con los casos como el que usted mencionó, que próximamente va a entrevistar, cuando muere un niño, yo creo que es bueno que nuestra fibra todavía sienta cuando vemos una injusticia, cuando sucede algo contra los más débiles. Pero lo importante es que el pueblo sepa, no solo es importante indignarnos, sino hacer algo al respecto, enseñarle valores a nuestros hijos, modelarle valores. Que este es un pueblo de raíces cristianas. Si yo creo que volvemos a decirle a nuestros hijos que, miren, amen a Dios con todo su corazón y al prójimo, como a sí mismo, yo creo que vamos a cambiar. No podemos entregarle a Puerto Rico a los criminales. Tenemos que rescatarlo con los valores. Tenemos que rescatarlo poniéndonos de frente y cooperando con la justicia. Poniéndonos firme y decir, mira, yo no voy a permitir que vendan droga en esta esquina. Que podamos levantarnos en oración y en acción de cooperar y echar hacia adelante junto con el gobierno. Trabajar junto con el gobierno para que esto mejore, porque Puerto Rico vale la pena. Gracias, gracias. Eso es lo que le quería decir. Gracias, fiscal Wanda Casiano. Cómo no. Dios me la bendiga. Mucho éxito. Bueno, señoras y señores, la fiscal Wanda Casiano aclarando todo en relación al caso del niño Lorenzo. En vivo y a todo color. Eso es así.